Capítulo 4 de la misma ley 400 ¿Cuál es la sanción para las personas que hubieran violado el cumplimiento del artículo 28? Ojo, militares involucrados de que haber recibido y policías de haber recibido armas. El que ilícitamente importe, exporte, adquiera, transfiera, entregue, traslade, transporte, suministre, reciba, el que ilícitamente reciba armas de fuego, municiones, explosivos, materiales relacionados y otros, será sancionado con la pena privativa de libertad de 10 a 15 años. La pena será de 30 años sin indulto si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar y policial. Están arruinados, los golpistas están arruinados. Los militares y policías que recibieron ese C-130, ese cargamento con armas en la base aérea militar en el alto, los que autorizaron que aterrice, que descargaron, que llevaron donde sea todo ese personal, si es militar, hubo una pena de 30 años sin derecho a indulto. La fiscalía está en la obligación de abrir un proceso por este tráfico. Allí le han llamado contrabando de armas en... Contrabandeo. Sí, en Argentina. Aquí es lo mismo. Es el incumplimiento de la ley 400 que obligaba a quien sea. Aunque para traer un cartucho, Claudia, para una embajada, el Ministerio de Defensa a través de Cancillería. No había Cancillería ni el Ministerio de Defensa. No se hace el trámite y no llegan esos cartuchos. Y estos tipos se trajeron 70.000 cartuchos. Si son militares, están arruinados. Están arruinados. Ojo, esto también puede llegar a Macri desde Bolivia y a su ministra Bullrich. ¿Por qué? Porque Bolivia es signataria del Protocolo de Palermo, firmado el año 2004. Es un protocolo auspiciado por las Naciones Unidas y por la ley, el Tratado sobre Comercio de Armas del 2014. Y establece la posibilidad de enjuiciar a las personas que hayan contribuido en otros países a la internación ilegal de armamento. Y en el Tratado sobre Comercio de Armas está explícitamente prohibido que se importe, que se exporte material explosivo si eso va a afectar los derechos humanos y las libertades de las personas. Es decir, un juicio desde Bolivia a estos militares y policías que hayan recibido a ese avión C-130 y hayan permitido que se descargue armas, municiones en Bolivia sin autorización de Cancillería y del Ministerio de Defensa ese mismo juicio puede extenderse a la ministra Bullrich, exministra y al expresidente Macri. Aparte de la condena moral de ¿cuál de estos cartuchos habrá matado a estas personas? ¿Cuál de estos cartuchos le habrá quitado el ojo al compañero del chapare? ¿O habrá herido a muchos familiares que hoy por hoy tienen que estar yendo a la clínica para ser atendidos porque tienen arruinado el estómago, arruinado los pies, arruinado el cuerpo? Entonces, este es un tema muy grave y se tiene que, no esclarecer se tiene que sancionar a los que violaron la ley y la constitución.